mis amigos como están es hora de dar inicio a otra cosecha más pues vamos a ver que tenemos acá ha de haber ya miel acá hace un buen tiempo que no lo he visto otra vez vamos a ver que tenemos señores debe haber miel ya estamos entrando en las últimas épocas de exploración ya entró otoño pero por motivos de la sequía las floraciones se atrasaron y parece que ahora recién empiezan a florecer todas las plantas vamos a ver que tenemos acá un poquito de bajar la tapa no hay que exagerar gente y se ve repleto repleto gente vamos a tomar así tipo de cortinas de humo para que para que la miel no huela a humo eso es fatal gente al cliente no le gusta van a ser también bien defensivas hoy vamos a ver panal de costado acá a parecer todavía no la han cargado por acá sí esto lo vamos a dejar todavía entonces vamos a tomar más porque están re de agresivas el otro que tenemos acá guau este está este sí está bello qué lindo que es miren es hermoso dios si la llevamos vamos a ahumar qué es tan curiosas no mi guante es el más inadecuado posible y también le falta acá bien dejamos dejamos acá para que la pueda encargar más otra vez le echamos un poco de humo y revisamos esta que está en el medio el parecer ya la ha llenado bueno casi acá no vaya a falta pero se ve que no se cae la miel entonces ya está lista y muy hermoso es miren señores es gruesa y pesa bastante la llevamos así mismo señores vamos a continuar ahumamos un poquito un poquito de cocina de humo y seguimos a este le falta todavía un poquito de secar lo vamos a dejar este sí ya está como para cocinar un poquito ya le falta pero si no se cae ya es miel también la cosechamos otra vez humo señores no podemos dejar de ahumar porque están bien defensivas wow este sí está súper lleno miren amigos es tan gruesa pesa un montón hermoso panal de miel que es como imagino ya lo verán así lo podrán ver qué lindo miren lo grueso que es súper a este también le falta y entonces le dejamos bien queda acá un espacio el día siguiente le voy a devolver sus panales para que la puedan volver a cargar excelente tapamos esta colmena y pasamos a la siguiente pues claro deslizando pues ahora pasamos a esta colmena imagino que ya la conocen ya he cosechado como dos a tres tres veces en realidad de estas dos colmenas la primera y la segunda esta y son muy productivas aparte de que se encuentran encima de un plástico de una caja plástica que me facilita poder grabar bien la ahumamos bien despacito le sacamos la tapa el techo mejor dicho echa un poquito de humo sin exagerar gente un poquito así no hay que dirigir directamente en el interior de la caja aunque sea así en la parte del costado así para que ellas las abegas se bajen en la cámara de cría y nos pueda facilitar el trabajo ahora si al destapar tenemos que echar un poquitito ahí debajo de la tapa hacia arriba no hacia abajo a ver a ver hasta también hay unos cuantos no mucho pero le vamos a sacar algo es la segunda cosecha y todavía creo que le vamos a sacar más y más miel por más que se nos vino la sequía la producción está bastante buena que lindo gente miren a un poco esto esto es hermoso naturaleza pura lindo lindo bien la cosechamos wow si que está defensiva este le falta bastante la regresamos creo que es por mi guante que es negro inadecuadísimo no debemos usar negro muy lindo muy lindo la cosechamos los guantes para el uso de la agricultura tiene que ser blanco o amarillo o algún color que no sea oscuro pero no tenía se me terminaron la eché todo entonces tuve que usar este que hermoso miren acá el grosor en esta parte acá le falta un poquito para tapar pero no se cae entonces ya es miel le sacamos más cocina de humo señores no se olviden de eso están muy pegados le falta mucho para tapar le dejamos acá ya tiene miel bastante ya acá les falta como para tapar pero como que no se caen señores esto es pura miel ya no es néctar si fuese néctar se iba a caer así al sacudirlo entonces las cosechamos wow están curiosas estas no la han trabajado todavía la dejamos acá así que ya la han estirado ya la han estirado pero falta cargar falta estirar más y cargar le dejamos entonces fueron los panales de los costados bien ya regresamos el día siguiente para devolverle los panales vacíos deslizándola siempre gente así les quiero mostrar acá voy a mover la cámara un boquitito lo que cosechamos recién qué lindo que es acá es hermoso es hermoso hay más para cosechar acá unas cuantas y para llevarlos a casa nos quedamos hasta la próxima déjennos un me gusta y suscríbete